Deportes 724 Venimos a comunicarles este mensaje El fútbol se vive en paz Queremos ver a los aficionados disfrutar el partido con sus familias No rotundo la violencia Respeta tus contrarios Jugar debe ser siempre divertido Y hay que recordar que pasión sin violencia Buenas tardes Queremos evitar la afición a que se sume a esta iniciativa de ambos equipos Para vivir la pasión sin violencia No importa la camiseta, dentro y fuera de la cancha La violencia no juega, jugar debe ser siempre divertido